Lunes, el lunes, estamos nosotros reclamando acá, y digo reclamando porque es la posición que nos compete como ciudadanos, como demócratas, ante los hechos del domingo 3, el domingo 3 de mayo. Recapitulo rápidamente, el domingo 3 de mayo en la mañana, dos voceros del régimen, el ministro Reverol y el señor Diosdado Cabello, anuncian que habían interceptado un supuesto desembarque, una supuesta invasión, todo, bueno, una cosa que sonaba increíble, ciertamente increíble, todo parecía que era una suerte de falso positivo, etcétera, etcétera, hasta que en horas del mediodía empiezan unas personas a asumir la acción, a reivindicar la acción y anunciar su autoría, a reivindicar su autoría. Entonces la cosa empieza a cambiar. Entre esas personas estaba un diputado de la Asamblea Nacional, el señor Hernán Alemán, y estaba un capitán retirado de la Guardia Nacional vinculado con algunos sectores del exilio venezolano y de sectores opositores. Eso implicaba pues la necesidad de una respuesta clara del liderazgo democrático para decir lo que tuvieran que decir. Si apoyaban eso, o si no lo apoyaban, o si marcaban distancia, pero que dijeran algo. Pues pasó el día lunes y no dijeron nada oficialmente. Apenas expresaron su preocupación por los derechos humanos, las personas que fueron detenidas, etcétera, etcétera. Pero una opinión de fondo sobre eso no la hubo. El día martes se reúne la Asamblea Nacional, ocasión precisa para hacer ese pronunciamiento. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la Asamblea Nacional es el foro político por excelencia del país. Es el ámbito desde el cual la República se expresa sobre esas materias. Bueno, resulta que, salvo nuevamente una consideración sobre el comunicado ya emitido, no se debate, no se introduce como punto. No hay debate parlamentario sobre esta situación, que es efectivamente una situación relevante desde el punto de vista político. Va a ser día miércoles, esa noche miércoles a la última hora en la noche, cuando por fin sale un comunicado de los partidos políticos. Como ya dije, lo leí al principio del programa, yo celebro que haya salido esa comunicación, que haya salido ese comunicado. Sin embargo, hay que hacer algunas precisiones. Comparto con ustedes un comentario que me pidieron algunos colegas y que gustosamente compartí. Más vale tarde que nunca. Igual hay que destacar que después de la información de la agencia AP y del reportaje del Washington Post, seguir hablando de matrices de opinión que el régimen quiere imponer es claramente insuficiente. El liderazgo opositor, además de hablar tardíamente, debe actuar más oportunamente para intentar recuperar creibilidad y audiencia. Este no es un problema comunicacional, es un problema político. El liderazgo opositor tiene que pasar de la ambigüedad frente a la violencia a una política de asumir asertivamente la lucha pacífica, política, electoral y de masas, más de redes humanas que de redes electrónicas. Hacíamos alusión a aquella afirmación hecha una vez por el presidente Guaidó. ¿Ustedes recuerdan cuando él dijo? Están todas las cartas sobre la mesa y debajo de la mesa también. Bueno, esa ambigüedad, decir que todo vale es lo que permite situaciones como esa que además ha lamentablemente salpicado a varios actores del campo opositor. Es necesario, repito, una postura clara. Es necesario, repito, que haya coherencia del discurso con las acciones. Es necesario tener una estrategia que le permita a la mayoría social que somos convertirnos en poder político mediante procedimientos claramente democráticos y de masas. Eso es necesario. El coqueteo con la violencia ha traído siempre, repito, siempre, subrayo, siempre derrota. Ahí está lo que pasó en el 2002. Ahí está lo que pasó en el 2014. Ahí está lo que pasó en el 2017. Las victorias que hemos obtenido han sido en el marco de la lucha constitucional y electoral. Las grandes derrotas, costosas derrotas, las hemos tenido cuando se han producido ese tipo de devaneos. Y bueno, ahora estamos en este lo azar del cual solamente se podrá salir con un discurso claro y con una acción que sea consecuente con ese discurso. Gracias. Gracias.